Y Pedro, ven en raíces como siempre con los mejores proyectos, me encuentro con el señor Pedro para contarnos que nos trae para esta feria. Miren, en esta feria tenemos un proyecto muy especial, nos orgullecemos de presentarlo, se llama Meat Park. Este proyecto se encuentra ubicado frente al San Fernando, son unos apartamentos maravillosos, está en plena construcción, ya estamos por la, vamos a tirar la segunda losa y tenemos apartamentos de 75, 79 y 94 metros. Está en una posición estratégica en el centro de la ciudad frente a San Fernando, vale para los médicos, vale para las enfermeras, pero no solamente eso, también vale para cualquier persona que quiera vivir cómodamente en el centro de la ciudad. Mucho gusto, bueno, vengan a comprar sus apartamentos, tenemos buenas ofertas de feria, promociones, estamos duplicando los abonos y diferentes otras promociones, bienvenidos, los esperamos.